Hola gente como están hoy les voy a enseñar un humo avanzado para que corran tapete la ronda que quieran vienen acá, se traban acá contra el cartel, apuntan justamente acá y tiran ya entró como pueden ver este humo va a caer ahí, en la paja se va a trabar y ustedes van a poder abrirse y tener acá one way para acá, one way para acá y van a poder clarear la zona de arena también, espero que les funcione y muchísimas gracias por ver el video